Señor, Tú tienes palabras de vida Es decir, siempre Con esa reflexión, hoy el Señor nos invita a que cada uno abra su corazón Este dispuesto a no guardar allí nada que lo contamine Que lo aleje de su gracia y que le lleve a odiar a los hermanos Que esta oportunidad de ser ese servidor fiel Que es capaz de someterse a la voluntad de su Señor De pedirle perdón y de aceptar sus equivocaciones Nos dé a todos la gracia de poder acercarnos a una buena confesión Este tiempo de cuaresma es un tiempo propicio Donde el recogimiento junto con el ayuno La oración y la limosna que la iglesia nos invita a realizar Pues nos da ese paso que nos acerca a Dios Y que nos permite a todos así sumergirnos en su gracia, en su misericordia Que cada uno pueda disponer este día para sacar un ratico Hacer su examen de conciencia Si está en el tiempo indicado Y acercarse de esta manera a la Santa Confesión Señor, tú tienes palabras de vida